espero poder llegar a todos los que tienen un onyx 2020 21 22 23 80 mil kilómetros la banda se desdentó de este onyx es un onyx y están llegando desvielados este es un modelo un modelo 2021 y es el segundo que nos llega y como podemos ver lamentablemente aquí en la sección del motor las bandas y los tensores se como van lubricados en aceite se rompen o empiezan a tener problemas de tensión baja presión entonces están saliendo muy mal estos motores vamos a los problemas y a las fadas muy probables que tendrían porque también hay gente que dice no yo me compré el carro hace dos meses y no me dado problema o el carro tiene 20 mil kilómetros y no me da ningún problema suele pasar suele pasar pero te vamos a decir cuáles son los inconvenientes que está teniendo el masco de motorización los más cómodos este tipo de motor es inyección directa además fallas de embujías fallas de sensores de gases acumulación de carboniza un motivo el cual es inyección directa problemas en bomba de combustible problemas con el turbo problemas con la banda húmeda y ese es el más grave de los problemas y fuera bueno que esa banda venga húmeda o bañada igual sí que es ok porque llegó a tener esta banda húmeda de distribución que tanto la gente habla y que les están quejando en europa y que están quejando en argentina porque el puyo 208 también tiene este mismo problema en el como sabemos decir el el motor el pobre techo como como es lo que se va a decir originalmente es el puro techo el puro techo pero es el puro techo realmente la banda húmeda de distribución llegó como una especie de alternativa que prometía no que iba a ser la revolución del año y que le prometía que realmente al tener menos fricción al ir húmeda es obvio y realmente cuando uno se entera mucho más a fondo del tema de cómo llegó a tener ese tema es obvio lo que tienen al final es una banda húmeda que va a tener menos fricción y que por lo tanto el carro va a tener que menos consumo de combustible porque al tener menos fricción tienes un carro mucho más desarrollado lo cierto y también obviamente vas a tener una mayor cantidad de uso de la banda de distribución porque va húmeda por lo general la banda dentada suele averiarse por ese explotado por la fricción agrégale agrégale a esto que vehículo como es inyección directa también cumple la función de tener una mejor potencia exacto y que también consumo más bajo emisiones más bajas o sea eso es lo que en ese o sea en papel eso debería ser cierto exactamente o sea debería volucionar me voy al plano de los ingenieros mecánicos en este punto de esto de este tipo de motor y dijeron claro que es muy buena opción la banda de distribución presenta problemas porque cambiar la casa de tu kilometraje y este tipo de autos al hacerle húmeda vamos a tener más duración vamos a bajar el consumo de combustible o sea la idea estaba bien pensada pero me parece que para quizás el mercado como tal o no estuvo bien pensado para el consumidor porque eso está bien pensado para como tú dices estamos en como unicornios y o sea el mundo fuera perfecto y realmente no es así uno de los problemas que más causan en los carros es el tema de los mantenimientos y este tipo de carros lo que sí te va a dar es que tienes que tener un mantenimiento muy al dedo muy casi como un reloj suizo tiene que ser mantenimiento todo de muy buena calidad para evitar todos estos tipos de problemas no es cierto y ahí es donde tú pones mucho el tema de que este tipo de banda de distribución da muchos problemas en méxico se daña rápidamente porque porque no ponen el la una una un aceite adecuado no es cierto que en este caso lo que hemos visto es 5 w 30 pero tiene que ser de muy buena calidad no es cierto nada de esperarse a dejar a ponerlo más bajito o pógale nomás ese que me dice no hay que entender algo en que si es que tú vas a comprar un vehículo de esta marca ya sea el tracker sea la montana sea el onix como tú le acabas de mencionar cabros debe tener un buen mantenimiento un buen aceite exacto y si es que la concesionaria te dice que debes cambiar la banda de distribución o la banda húmeda cada 50 mil kilómetros adelántate si podría ser 40 mil kilómetros uso de gasolina super uso de gasolina inevitable porque tienes tú tienes un turbo y es un turbo bastante delicadito en realidad y además de eso no es que con este tipo de la banda húmeda como digo no hay cómo dejar en cabo suerte entonces si se acumula carbonilla que va a empezar a dar el problema y el ojo con esto si se les dé si se les dé tal a la como dicen la la correa la banda ahí sí que nos vamos en problemas y si podemos llegar a tener problemas gravísimos mecánicos entonces porque solamente perdón porque solamente si ya te das cuenta de que la banda está teniendo problemas te toca desarmar casi la mitad del motor para cambiar esa banda exacto eso es el problema ese es un muy grave problema exacto ahora el diario como le metes el carro antes de la concesionaria no te das cuenta de la magnitud que toca bajar el cabezote y toda la cosa etcétera 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 pues ahí sí nos metemos en gastos y no diría la primera mente yo lo y reporte más amplio era se me dañó el tubo del onix del tracker o sea era increíble en lo que pasa se me dañó el tubo y decía pero no entiendo por qué le volvían a cambiar el tubo otra vez pero realmente es este el problema la banda una discusión que como tal me parece que es absurdo y yo sí lo digo que marcas como chevrolet al mercado que van se puedan aprobar este tipo de nuevas mecánicas por decirse y que inclusive en algunos reportes de ella que era mejor que en la cadena de distribución que prometía ser mejor todavía no que nada que ver mucho loco lo digo podría haber sido en un mundo perfecto pero como digo yo el consumidor realmente a veces y es entendible por día a día muchas veces el mantenimiento suele olvidarse suele pasarse kilómetros y suele y este auto no te da tregua para nada pienso que el onix el onix con el modelo actual que tiene es muy atractivo el vehículo sí con otro tipo de motorización le iría muy bien albergue sería incluso el más vendido para ecuador aunque hemos visto bastantes onix acá en la ciudad capital es verdad pero lamentablemente la gente no tiene en consideración el tema del mantenimiento incluso el mantenimiento preventivo como tú lo acabas de mencionar exacto porque la gasolina es un mantenimiento preventivo el aceite es una es un es un mantenimiento preventivo exacto tienes que tomar en cuenta el tema del kilometraje también es un mantenimiento preventivo pero en cambio la gente dice no así el carro si funciona y no pasa nada y es métale nomás ya que jefe jefe me puede poner en el aceite de 20 dolaritos hágale póngale no a ese no ponen el 20 doble 50 y les joden al pobre vi claro ese es el problema o sea realmente hay que decir que a la final este tipo de carros es lo que yo digo y peor obviamente decimos ni para nada se puede pensar en comprarse una montana o sea yo no recomendaría para nada porque porque ese carro te va a exigir mucho más o sea es un carro que le vas a exigir más todavía no es cierto entonces imagínate tú ponerle al onyx yo sé que es 1200 es un poquito más fuerte pero a veces es ponerle a un onyx con con baúl o con con claro me cajó el atrás es una que no fue un baúl no cierto un baúl del de una picaba atrás y exigirle mucho más con peso con un mantenimiento que no va a ser el adecuado va a empezar a tener problemas y yo estoy seguro que la montana como tal no tiene mucho tiempo aún y aquí por no se ha venido nadie ni se vende casi que no se le dio nada porque creo que la gente ya vio y dijo uy tiene el mismo motor del onyx el tracker mejor ahí no me meto bien qué pasaría con las 50 unidades que estaban de promoción de preventa ni siquiera llegaron ni siquiera llegaron en 50 unidades porque yo montanas lo he visto mucho y ahí está muy bien el consumidor al no haber adquirido ese nivel si esa camioneta se llegaba a vender en masa iba a ser el nuevo captivo o sea te digo así ese iba a ser el nuevo captivo iba a pasar en los mantenimientos a cada rato y tal porque es que eso es obvio aquí en latinoamérica la gente coge una pick up de ese estilo como la ram 700 y le va a poner a cargar papel papel en una tabla papellería le van a poner a cargar papeles ahí o cosas para la tienda sacos de papa o sea le van a poder a cargar esas claro y eso de exigirle más a un motor que estamos viendo que no le podemos exigir mucho que es un motor como podemos ver un poco más para más citadino más para la ciudad más para ir de aquí hasta allí y regresar claro tener un mantenimiento al pelo tener presupuesto y eso es lo que lo que vemos y este tema no sé por qué nadie lo ha estado mencionando y es muy escondido es un tema que he visto pocas personas que te dicen no es que tiene tal pero no es que pero no le ponen como tal que la raíz de los problemas es entre esta nueva es la banda húmeda es la banda húmeda o sea es que es un cúmulo de problemas es la banda húmeda es el motor de inyección directa la carboniza que generen bajas revoluciones y ya lo hemos venido conversando de este tema bastante delicado motor turbo y tienes que poner gasolina super la gasolina super acá en el poder está muy costosa que lamentablemente la gente no puede costear en muchos de los casos no digo que no todos pero pues si quieres tener este vehículo inevitablemente debes darle un buen mantenimiento un buen mantenimiento y muy como tú dices muy preventivo demasiado estar muy al pelo amigo vamos al tema de conclusiones es decir yo realmente creo que en conclusiones amigo este yo diría la gente primero salvese de comprar el onix salvese de comprar como tal inclusive la monta no es cierto a mí me parece que el tracker no ha tenido tantos problemas como tal porque es 1200 y es un auto que va menos exigido pero la montana y pueden guardar esta parte del vídeo si es que ese carro se llega a vender como pan así como la ram 700 y la ponen a cargar a la larga va a empezar a tener una cantidad de problemas claro inevitable inevitable por para el segmento que va gracias por quedarte hasta el final de este vídeo y no te olvides que toda la información de este vídeo la tienes muy completa y a detalle en www.fayas.com también nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales estamos como fallas estamos en todos lados además también si te gusta tipo de contenido puedes darle like suscribirte poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera yo como siempre soy carlos vales esto como siempre estuvo fallas mis amigos y nos vemos en un siguiente vídeo bye y y y Gracias.